Muy buenas a todos, aquí estamos otra vez en un vídeo de Diablo 3, esta vez me acompaña por aquí Tai, puede saludar y esas cosas. Bueno, cada uno saluda como quiere, y también estoy aquí con Delsa. Entonces hoy lo que vamos a hacer es enseñaros la forma que hay ahora mismo para levelear. Nosotros hemos escogido Chupilandia, así que vamos a meternos ahí dentro. Fijaros que soy un personaje de nivel 2, vamos para adentro, y matando a los que estén en la puerta. Esto es importante, el que crea la partida tiene que ser el que va a ser leveleado. Como estáis viendo, pues estoy subiendo niveles muy rápidamente. El truco está en ponerlo en dificultad Tormento 6, con lo cual recibes un 1600% de experiencia. Y hemos escogido Chupilandia, porque desde nuestro punto de vista creemos que es uno de los sitios donde más enemigos hay y se matan muy rápidamente. Y bueno, pues os recomiendo que os equipéis un anillo como este, anillo de fuego infernal, que tiene un bonus de experiencia. Si no lo tenéis, pues siempre os podéis hacer un casco que tenga un rubí, que os va a dar un bonus de experiencia importante. Y también tened en cuenta que hasta el día 23, ¿me habíais dicho? O 24. 4. 23. Espera, ¿el qué? El bonus de experiencia. 24. Hasta el día 24 de este mes tenéis un bonus de un 50% de experiencia. El segundo más poderoso. Con lo cual, pues, viene bastante bien para levelear nuevos personajes. Fijaros que en este rato ya tengo nivel 10. Tened en cuenta que el nivel de la partida se va adaptando a medida que voy subiendo de nivel. Con lo cual, en Tormento 6 es muy fácil que te ruseen hasta prácticamente nivel 50. Después de ese punto, bueno, pues a lo mejor tenéis que bajarle un poco la dificultad. Y bueno, pues también puede ser muy recomendable, por ejemplo, que os consigáis el sed de Caín, el sello de Leoric. Y ese tipo de objetos que os van a incrementar la experiencia que vayáis consiguiendo. Y de esa forma, bueno, pues en muy poco tiempo, prácticamente en un par de horas, podéis conseguir un personaje a nivel 60. Incluso en una hora ya prácticamente lo tenéis a nivel 50. Con lo cual, bueno, como veis, pues esto es muy rápido. Y en lo que voy hablando ya estoy por nivel 13. Y nos queda medio chupilandia por hacer. Pues eso, aprovechad este farmeo si queréis subir algún personaje. Porque este todavía no lo han capado, porque últimamente están capando todo lo que hacen. Y nos vemos en el próximo vídeo de Diablo. Hasta la próxima. Chao. Venga.